Yo tuve un punto de inflexión muy grande en mi vida, que fue la maternidad. Eso fue lo que me hizo ver que tenía que parar y reestructurar todo. Yo siempre digo que mi hijo me dio la fuerza para comerme el mundo. Igual que Alhambra busca un producto hecho con tiempo, mi cocina es un poco así. Es un poco la manera de hacer a fuego lento las cosas.